En completo abandono se encuentra la explanada de la escultura Puertas del Camino Real de Colima, también conocida como La Palma, ubicada en el acceso principal a la ciudad capital sobre la autopista hacia Guadalajara. En un recorrido de meganoticias se pudo observar la falta de mantenimiento a la escultura, pues la parte baja tiene varios grafitis y al menos el uso de otro color cercano al amarillo original para tratar de ocultar otros actos de banalismo. La escultura Puertas del Camino Real fue inaugurada en 2002 y es una obra del escultor Enrique Carvajal González Sebastián. Junto a Pez Vela y Limonero Árbol de la Vida, forma parte de una serie de tres esculturas monumentales que se instalaron durante el sexenio del exgobernador Fernando Moreno Peña en los tres municipios más poblados de la entidad. El mantenimiento del área está a cargo del gobierno estatal y de acuerdo con comerciantes de la zona, el acceso a la plazoleta es complicado para los automovilistas y no hay señalamientos. No tiene alumbrado público debido a que se robaron el cableado y la mayoría de las bancas de acero están vandalizadas. También no hay maleza crecida debido a que existen huellas de incendio de pastizal, pero sí hay basura por algunos lados. Manuel Pozos, Meganoticias.